Aunque no se ve, Dominix Hoskan tiene un brazalete electrónico en el tobillo. El aparato permite controlar todo movimiento del exdirector del FMI, que desde el 25 de mayo cumple prisión domiciliaria en esta lujosa mansión de Nueva York. El 6 de junio, DSK comparecerá a la corte, escoltado por guardias armados, para una audiencia corta y formal. Según sus abogados, se declarará inocente de agresión sexual e intento de violación. La presunta víctima no estará presente, la policía la mantiene escondida. Luego, DSK preparará su defensa con un séquito de abogados carísimos, entre ellos el famoso Benjamin Brathman. El proceso podría abrirse de aquí a fin de año, delante de un jurado de 12 personas que necesitan unanimidad para condenar a Hoskan. Según este experto, si fuera condenado, es muy probable que reciba una sentencia a 10 años, aunque una pena mayor es absolutamente posible. En su última comparecencia a la corte, DSK permaneció callado, aunque le lanzó un beso a su esposa, Anne Sinclair. El 6 de junio, toda la sala estará pendiente de los labios del exdirector del FMI, que podría pronunciar sus primeras palabras en público, desde su detención. El 7 de junio Global Gracias.